No existen ya más obstáculos científicos para que se realice el primer trasplante de cabeza. Así lo ha revelado RT, el neurocirujano que se encargará de esta operación revolucionaria. Escuchemos a Sergio Canavero. La noticia de última hora es que hemos demostrado que primero, reconectar la médula espinal no era ningún obstáculo. Segundo, tenéis que olvidaros de si el cerebro sobrevive. Sobrevivirá porque ya lo ha hecho en situaciones clínicas. En este momento hemos superado dos grandes obstáculos del camino y podemos anunciar que ya hemos empezado a hacer experimentos con cadáveres en China. Así que avanzamos hacia el primer trasplante de cabeza humana en este país. Y otra noticia de última hora que es totalmente clave es que ya he hablado con varios científicos y cirujanos rusos que estarían muy interesados si quieren realizar el primer trasplante de cabeza en paralelo con China. Esto sería la única forma de salvar a Valeriy Spiridonov. Recordemos que a esta operación se someterá Valeriy Spiridonov, un ruso de 30 años que padece atrofia muscular espinal. Se espera que la intervención dure aproximadamente 36 horas y está prevista para diciembre del 2017. Y aunque recibe críticas y escepticismo del mundo científico, su autor define que será una solución para muchas enfermedades y un paso adelante para prolongar la vida.